Mi mamá está actualizando su teléfono inteligente otra vez. Y mi mamá ni siquiera ha oído hablar de una cámara frontal. ¡Sonríe! Creo que está bien. Mamá, déjame ver. Espera, aún no está lista. Agregaré algunos filtros. Algunos retoques. Y ahí tienes. Listo. ¿Te gusta? Mamá, ¿estoy siquiera en esa foto? Falta algo. Sharon, cariño. Ven con mamá. ¿Qué pasa? Siéntate aquí. Sonríe. Y no te muevas. Siéntate así. Estoy tan inspirado. Por fin tendremos un retrato familiar. No se preocupen. Unas pocas horas bastarán. Clase. Anoten el tema de la clase de hoy. Disculpa. Soy la mamá de Alicia. Y realmente necesito que venga conmigo. Por supuesto, si es tan urgente. Mamá, ¿qué pasó? Conseguí entradas para un concierto de BTS. ¡Ya voy! Tengo que ir a clases otra vez. Pero realmente no quiero. Ya sé. Ven aquí, amigo. Vamos, muérdeme. No lo hará. Ya sé. Un marcador me ayudará. Ahí tienes. Más rasguños y picaduras. Mamá, ayuda. Sharon, ¿qué pasa? El perro me mordió. ¿Qué es esto? ¿La tapa de un marcador? Vamos, Sharon. Ten, ponte esta protección para perros y ve a la universidad. Amigo, me delataste. Voy a escuchar algo genial. Mamá, amo esta canción de BTS. Grabemos un TikTok. Uno, dos, tres. Eso es todo. ¡Qué increíble! ¿Una llamada de FaceTime? Oh, hola, mamá. Sharon, ¿estás aquí? Sí, mamá. Levanta tu teléfono. Sharon, es tu mamá. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Mamá, pon tu teléfono más alto. Oh, esto no tiene sentido. Tengo que irme. Adiós. ¿Qué? ¿Ya es hora de levantarse? Buenos días. Odio las alarmas. Casi he completado el nivel. Oh, no. De nuevo al punto de partida. Alicia, ¿quién juega así? Mira y aprende. Bueno, esto va aquí. Cariño. Mamá, ¿me llamaste? Mamá, ¿me llamaste? ¿Quieres ver una película nueva? Sin películas. Ayúdame a desenredar la lana. Mamá, esto es aburrido. Ten paciencia. Encontré un buen tutorial en línea. Tengo una idea. Tengo una idea. Alicia, te necesito. ¿Ves esta tabla de planchar? ¿Qué? ¿Tengo que planchar todo eso? Por supuesto que no. Sustén el teléfono. Toma fotografías. Parece que estoy en una tabla de surf. Escogeré la mejor más tarde. Listo, mamá. Quedó genial. Es tan agradable pasar el tiempo planchando. Hay mucho. Me llevará toda la tarde. Y ya terminé. Mamá, ¿puedes planchar mis cosas? ¿Qué? He estado planchando toda la tarde. Puedes planchar tus propias cosas. ¿Te gustará mi mamá? Aún así estoy un poco nervioso. Hola, chicos. ¿Quién quiere pizza? Disfruten. Alicia, aquí tienes tu Coca-Cola. En realidad, soy un campeón de tiro de pistolas de juguete. Eso fue gracioso. ¿Fue un desafío? Esto significa un duelo. ¡Basta! Alicia, mantén la calma. Pasa todo el tiempo. Aquí hay algo de fruta fresca. Y aquí están ellos. Adelante. Toma asiento. ¿Qué hacen tus padres? Mamá. ¿Tienes tu propia casa? ¡Basta! Sharon. Ella hace esto todo el tiempo. No me deja decir nada. Por cierto, traje un álbum con sus fotos de bebé. Cualquier cosa menos esto. Relájate. A Tommy le encantaría ver las fotos de cuando eras bebé. Sí, tengo mucha curiosidad. Mamá, guárdalo. Sharon, relájate. Y aquí está en su baile de graduación. Eso es todo. He terminado. ¿Tan rápido? Al menos puedo comer el pastel. ¿Cómo puede alguien ser bueno en geometría? Es muy difícil. Mamá. ¿Cuál es el problema? Ok, Google. ¿Cómo se calcula la circunferencia? Ahí vamos. Ups. Mi teléfono murió. Está bien. Puedes hacer tu tarea mañana. Pero mamá, lo necesito hoy. Gracias por la ayuda. Simplemente no puedo entenderlo. ¿Está difícil ponerlo en un lenguaje sencillo? Mamá, ayúdame. ¿Te ayudaré? Entonces comencemos. Cariño, eso está mal. ¿Quién escribe así? Tienes tanta suerte de que tu mamá fuera una estudiante sobresaliente en la escuela. Ya está durmiendo. Oh, Sharon, ¿qué harías sin mí? La tarea es tan agotadora sin importar la edad que tengas. Los niños son tan lindos cuando duermen. Oh, no salió bien. Arreglaré esto. Y esto. Moveré la mesita de noche. Ahora la foto es genial. Entra y siéntate como en casa. ¡Guau! ¿Son todas tus fotos? Mamá lo hizo de nuevo. Solo ignóralo. ¿Qué vamos a leer? Hola, soy la mamá de Sharon. Mira a Sharon cuando era niña. No me interrumpas. Es tan agradable. Muy bonita. Sharon, ¿a dónde vas? ¿Cómo puedes salir con ese aspecto? Toma, recoge tu cabello. Es tan desprolijo. Y ponte un abrigo. Hace frío. Y toma un sombrero. Pero mamá. Y una bufanda abrigada. Ahora puedes irte. Me veo increíble. Estoy lista para irme. ¿Qué? No saldrás con eso. ¿Qué pasa, mamá? Ponte esto. Y esto. Y esta gorra. Ahora es perfecto. Debería salir así. Mantente a la moda, cariño. Me pregunto qué está escuchando, mamá. Oh, un audiolibro. Qué aburrido. Mami, te vendría bien un poco de hard rock. Ahí tienes. ¡Sharon! Haré a mamá famosa. Haré un live y esconderé el teléfono aquí. Mi mamá va a hornear un pastel. Entonces, ¿qué necesito? Huevos. Azúcar. Leche. Y mi pastel característico está listo. La mamá de Sharon será una estrella de Instagram ahora. ¿Te gustó nuestro video? Entonces, comenta a continuación qué mamá te gustó más. ¿La mamá a la moda? ¿O la mamá convencional? Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte ningún video nuevo y gracioso de Troom Troom. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!